Muy buenas a todos gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Kubo y bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos aquí en my house, mi habitación, ¿vale gente? Me shut up. Oh fucking this shit, shut up my niggas. Eh, ya no, sí, sí o qué, sí, sí. Vale, pues lo dicho, vamos a hacer el... algo, alguna vaina. Vale gente, ya sé lo que vamos a hacer, vamos a hacer... He recopilado algunas preguntas que pedí en otro blog, ¿vale? Pedí en otro blog algunas preguntas. Las he recopilado y pues nada, las pondré aquí en el ordenador, ¿vale? Las pondré y pues nada, pues vamos a hacer una videoclipada. Me he puesto rojo high. ¡Buah! Y hasta la luz. Eh, vamos a responder un par de preguntas, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí. Vale, espide más loco, ¿qué te pasa? Eh, soy retarado, pendejo. Vale, ya. Eh, deja de hablar con los peluches, tío. No sé qué te pasa. Lo tengo desde hace años, tú, eso. Vale, a ver, primera pregunta del señor Jotaber2003, ¿vale, gente? Eh, pregunta, dos puntos. Fuera de coñas. Ha puesto pregunta, dos puntos. No sé qué le pasa, o sea, ¿vale? Está ahí, lo pone, ¿vale? Que conste. ¿Por qué te tocas tanto la parte de atrás de la cabeza? O sea, básicamente, esta parte. Porque llevo una cresta, tío. En verdad, este peinado es una cresta, ¿vale? Es una cresta, así sería, fa, todo, incluyendo esto. Y pues, no sé, me mola, me mola tocar esto porque aquí lo tengo todo largo, ¿vale? Aquí lo tengo largo y pues me gusta cogerlo de ahí. Y ya estaríamos. ¡Uy! Son cosas del trap, tío. Ya está. Cosas del trap, tío. Mira, hago así y cosas del trap. Parezco Mario Bros, tío. Vale, ya está. Son cosas del trap y ya está, ¿vale? La respuesta, ¿por qué lo llevo así? Cosas del trap. Ya está, ¿vale? O sea, no quiero ver ninguna queja porque te meto así una hostia tuita. Vale, ya. Reme, Reme nos comenta. Kubo Hashtag Kubo Army. Que por cierto, ya no me llamo así, que conste. ¿Te gusta Lord Sebax? ¿Te gusta Bad Bunny? No. Y no. A ver, me explico. Lord Sebax, pues me chupa la polla. La verdad, no sé quién es. Nunca le he conocido. Me suda bastante la polla lo que ha hablado con su vida. Sé que es un pavo que sube un turnet. Ya está. Hasta ahí. O sea, es que me da igual. O sea, él por su lado, yo por el mío. No me llevo mal con él. Que conste, ¿vale? Aunque no me llevo mal con él. Y ya está. Simplemente él está ahí. No sé. Nunca he hablado con él. Nunca he jugado con él. Es que no. Es que cero. O sea, yo creo que lo único que he visto de él fue porque una vez me metí en un directo suyo. Y ya. Y ya está. ¿Vale? O sea, cero. Y Bad Bunny ni de coña. O sea, antes le... Mira, es que al Bad Bunny si yo pudiera tú... Por las... Ha hecho mucho daño Bad Bunny al trap, ¿vale? El trap de verdad. Trap inglés. The Fest. Que ruso. Skrull. Lil Pip. Que ha muerto, por cierto. Adiós, Lil Pip. Te queremos, tío. Te queríamos. Pero te has pirado, tío. Te has pirado. Pues ya no podemos hacerle nada. ¿Sabes? Y ya está. Buah. Hay muchos traperos buenos, gente. Pero es que justo Bad Bunny no, ¿eh? Trap latino viene siendo algo más... Mira que no es por quejarme, ¿vale? Pero Bad Bunny no es trap. No es trap. Yo lo siento. Está dentro del trap, pero es un trap raro. No es verdadero trap. El verdadero trap es como el rap de los trapicheos, tío. O sea... No sé si me entendéis. Pero bueno. No pasa nada. No y no. Y ya está. Respondida. Vamos a ver la siguiente. Pregunta. Bank. Ojo. Bank Gamer. Ojo. Bank. Ojo. Cuidado. Gente, mira. De Jordan, loco. Estamos activos. Estamos activos, loco. Estamos activos. Vale, ya. Pregunta. ¿Sigues hablando de un cuervito? No. Es una pena. No. Me llevo muy bien con él. Que conste. Cuervito siempre me ayudó. Le voy a estar siempre agradecido. Y sí. A ver. Sí, pero no. Ya no hablo tanto con Cuervito como antiguamente. Pero también Franja Horaria. Él es de Argentina. Yo soy de España. Hay muchas cosas que ya no. Pero o sea, yo al Cuervito le digo de jugar. O si me lo encuentro por algún servidor algún día. Pues vamos a estar de putísima madre. Y seguramente me ponga a grabar con él. Porque es que me da igual. Porque es que es Cuervito, tío. Es friend. Cuervito, te llevo en la patata, tío. Que lo sepas, tronco. A ver. Yerser Gamer 12. ¿Vale? Este hombre ha hecho una pregunta muy bonita. ¿Vale? Yerser Gamer 12. O sea, ha resumido un poquito todo. ¿Vale? Y esto me molaría explicarlo bien. Porque va a ser algo muy turbio. ¿Vale, gente? A ver. Cubo Hashtag Cubarmy. Que otra vez, por cierto. No me llamo así. Pero bueno. No pasa nada. Te lo perdono, tío. Que no sepas que te lo perdono, tío. Te meto así. Y te va. Cubo. Hashtag Cuboarmy. ¿Subirás más videojuegos de Steam o te dedicarás más a los vlogs? A ver. Esto es una cosa que quiero zanjarnos. Porque en mi canal están así. Pin, 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 pin. Me molaría seguir subiendo juegos. ¿Vale, gente? Los juegos siempre me han molado. O sea. Vamos y de vez en cuando subiré juegos. Sí. Pero igual que de vez en cuando subiré vlogs. Pero yo quiero conseguir que en los vlogs también haya un equilibrio igual que en los juegos. ¿Vale, gente? Por eso mismo. Ahora mismo que mi canal está en la mierda. Pues me da igual. A lo mejor subo un video cada semana y ya está. Igualmente, gente. Recuerdo que YouTube es un hobby. Subiré lo que quiera. Cuando quiera. Como si un día se me pira la olla. Y empieza a subir una peli porno, tío. Pues la subo y ya está, hombre. Y se acabó, tío. O sea. Es como me venga, tío. Es un canal. Es cosas que me apetezcan a mí, tío. Yo no voy a ser como esta gente de YouTube. Que están así, de chill. Subiendo Minecraft o cualquier juego, tío. No. Yo si me dice un juego lo voy a subir. Si me apetece hacer un vlog como ahora mismo. Pues lo voy a hacer. Y ya está. Y estaríamos así, en plan. Así. Es que mirad como grabo. O sea, mirad mi puta postura, ¿vale? Por cierto. Instagram en la descripción para que me sigáis ahí. Me deis likes. Quiero likes, loco. Quiero likes. ¿Qué te pasa, tío? ¿No me das likes o qué? Te meto así, pima. Vale, ya. A ver. Siguiente pregunta. Señor Víctor Romero. Nos dice. Cubo Hashtag Cubarmi. Todo el mundo le ha dado con el Cubo Hashtag Cubarmi, ¿vale? ¿Jugarás Alarma 3? Alarma 3 estuve muy viciado hace ya, ¿vale? Muy, muy viciado. O sea, flipas. Le metí como 300 horas en cosas así de dos semanas o tres semanas o un mes o dos meses. No sé cuánto tiempo estuve, la verdad. O sea, pero estuve muy viciado a los servidores de roleplay. Y sí, juego Alarma 3. No tanto como antes, pero sí. O sea, últimamente me está dando la vena por un buen roleplay y me apetece arma. Pero, no sé, tiempo al tiempo tendría que pasar el examen y todo eso. Y soy muy vago, así que... Pues supongo que sí, juego. Y algún día, pues, de repente volveréis a tener Arma 3. Y ya está, o sea, es mi canal. Así es, tío. Así va la vaina, ¿sabes? O sea, te juro, me molan más hacer vlogs. Eso sí. Antes que juego me molan más hacer vlogs. Los vlogs es más personal, tío. Es más... Sí, tío. Es mío. Es mío, tío. Es my fucking video, ¿ok? Y ya está, tío. ¿Sabes? Porque puedo decir mis gilipolleces y luego me puedo partir la polla de mí mismo, básicamente. Diciendo, mira, yo de pequeño era un gilipollas. Y ya está. Y aquí están las pruebas. Pero bueno. Seguramente haya más vlogs en el canal que juegos. Pero no. Sí, pero no. Depende. Eso es como me venga el día y ya está, gente. O sea, ese tema... Dejarlo apalancado porque nunca lo entenderéis. Illuminati 4 Games nos dice por aquí. Así se ve mejor, ¿a que sí? Sí. ¿Verdad que sí? Uh, Jordan. Mira, me pongo así, loco. Soy un chungo. Te cojo, te disparo, ¿entendés? Pelotudo. Vale, ya. Illuminati 4 Games pregunta. ¿Cubo Hashtag Cubo Army? Pregunta. Ojo al dato. ¿Cuántos WIT te metes antes de cada vídeo? WIT es marihuana. ¿Y cuántos? No sé por qué has puesto cuántos WIT. Deberías haber puesto cuánta WIT. ¿Cuánta? ¿Vale? No cuántos. O sería cuántos porros. O cuánta WIT. Pero bueno. 88, ¿vale? Me fumo 88 porros antes de hacer cada vídeo. Así estoy luego, ¿sabes? Depende de si es activa o indica estoy más activo, ¿no? Ahora mismo me he metido una raya de coca, ¿sabes? Y pues estoy muy activo. No me notáis aquí. Estoy 100% activo, loco. Vale. ¿Te gusta el pan con mantequilla? ¿En serio me preguntas esto? Iluminati. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, Iluminati? No te entiendo, tío. Sí, sí, tío. Me gusta el pan con mantequilla. No, en verdad, no. Nunca lo he comido. A ver, lo habré comido, pero no me habrá gustado porque hace que lo como pan con mantequilla años. Yo creo que años y años y años y años y años. Y años, gente, que yo ya, aunque no me parezca, tengo casi 18 años casi ya, ¿vale? O sea, soy un viejo, ¿vale? Soy un viejo, aquí no parezco un viejo, tío. Tengo un ansia de comerme el mundo y para el año que viene me pueden meter en la cárcel. Qué guay, qué guay. Cómo mola la vida, tú. De pari. Vale, vale. Y ya estaríamos. Bueno, gente, ya no hay más preguntas, ¿vale? Estas son unas preguntitas así, preguntas de chill, voy a ponerle. Unas preguntas de chill. Y ya está. Bueno, gente, como siempre, mira, qué bonito, qué bonito, por favor. Pues nada, gente, hasta aquí el señor vídeo que tengo aquí. Oh, Dios mío, es Goku, tío. Tío, es Goku, no sé, nunca he visto Goku, ¿vale? Nunca he visto la serie, pero bueno, darle like por él, tío. Darle like por él no le arranco la cabeza, o sea, para el siguiente, mira, como no tengamos 50 likes, ¿vale? 50 likes, quiero 50 likes. Como no tengamos 50 likes, voy a subir un vídeo a Instagram arrancándole la cabeza a Goku, ¿vale? O sea, tiene que llegar a 100 likes. Vamos a poner 100 likes en... En... Dos días. Si no llega, le arranco la cabeza a Goku. Compartir el vídeo que ayuda muchísimo gente. Y nos suicidamos un poquito. Pues nada, adiós. Loop. Loop.